Bueno, queridos amigos y amigas, ahora voy a subirles, estamos iniciando el nuevo año, voy a subirles un tema muy alegre, titulado Feliz Año Nuevo, lo interpreta una agrupación campesina llamada Los Marinos, este tema fue grabado aproximadamente en 1978. Es un grupo campesino, pero tienen buen sonido, ya que tenían instrumentos como el acordeón, la guitarra, el bajo, la caja vallenata, la guacharaca, entonces, y guitarra, se oía muy perfecto. Entonces, el ritmo de merengue, este tema de autoría de José Manuel Díaz. Entonces, espero que les guste, muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo, muchachos! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo, muchachos! Ya llegó diciembre, es de la alegría Donde todos bailan, de noche y de día Varios novios pasan, la noche esperando El niño Jesús, desde su regalo Feliz año nuevo, y unos felices reyes Ya pasen toditos, los andos sin desdeles Que hagan más traguito, para seguir bailando Y que este año nuevo, no me traiga desengaño Arriba Manuel Ya llegó diciembre, es de la alegría Donde todos bailan, de noche y de día Varios novios pasan, la noche esperando El niño Jesús, desde su regalo Feliz año nuevo, y unos felices reyes Ya pasen toditos, los andos sin desdeles Que hagan más traguito, para seguir bailando Y que este año nuevo, no me traiga desengaño Feliz año nuevo, y unos felices reyes A pasen toditos, los andos sin desdeles Que hagan más traguito, para seguir bailando Y que este año nuevo, no me traiga desengaño O poder, como sí, es de la alegría El libertad del communist Música